En Estados Unidos, desde acá. Por desnudar la furia, lo que nadie sabe de mí, yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva, en sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas, la ciudad en la furia. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Te desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despiertes. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas. Sabrás ocultarte bien y desaparecer. Entre la niebla, entre la niebla. Volveré a la luz, extrañé a la tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derrite en mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer, me verás caer entre buenos fugaces. Buenos Aires, tan susceptibles, este destino de furia es lo que en tus ganas persiste. Me verás caer, me verás caer, me verás caer entre tus piernas. Sabrás ocultarte bien y desaparecer entre la niebla. Entre la niebla, entre la niebla. Un hombre alado viene la noche. Un hombre alado viene la noche. DeCCI warned Aleluya. Pero ahora misas. T Cassava,ποuta. Un hombre alado viene señalando. Después me事 Veterinariam de losolanos. Un hombre ya eloso. Pasto construye una rumor abierta entre lasintegras. ¡Gracias! ¡Gracias!